hola a todos bienvenidas bienvenidos de nuevo a un vídeo de la academia mate en dos en el vídeo anterior ya empezamos a ver estos movimientos especiales estos movimientos que se saltan las reglas del ajedrez tal y como las conocemos pero están dentro de las reglas del ajedrez son digamos las excepciones lo que nos permite hacer algo que normalmente no se podría pero que podemos hacer el vídeo anterior vimos el enroque verdad un movimiento muy especial que nos permite mover tanto a la rey como a la torre en un mismo movimiento y encima fuera de esas reglas bien en este vídeo y en el vídeo siguiente nos vamos a enfocar en dos movimientos especiales que tienen los peones y no no estoy hablando de que en la primera en el primer movimiento puedan en el primer movimiento puedan avanzar dos veces no estoy hablando simplemente de que cuando llegan al final un peón una pieza que no puede ir hacia atrás qué pasa cuando llega al final oye lo hemos perdido pues no puede coronar bien estamos aquí estamos en esta posición ya sabemos los peoncitos que van al principio avanzan de dos casillas y luego una casilla una casilla una casilla muy poco a poco sólo pueden ir para adelante a veces pueden comer y se cambian de columna pero sólo para adelante pasito a pasito pasito a pasito empiezan en la segunda fila que pasa si llegan a la octava que ya no pueden ir más para adelante bueno pues aquí pasa una de las cosas más bonitas de la ajedrez y es que ese peón que es la pieza esa pieza que sólo vale un punto que no vale para nada más se puede transformar en cualquier otra pieza claramente de nuestro color no se puede transformar un peón blanco en un caballo negro y tampoco se puede transformar en un rey verdad no podemos tener nunca bajo ninguna circunstancia dos reyes en el tablero es decir que al final no se puede transformar en cualquier cosa se puede transformar o bien en una dama o bien en una torre o bien en un caballo o bien en un alfil verdad da igual sí que podemos tener dos alfiles del mismo color da igual que no nos hayan comido ninguna de esas piezas es decir podemos tener dos tres cuatro cinco damas en el tablero de hecho hace algunas partidas que se conocen como las partidas de las cinco y las seis damas que al final muchos bandos coronan mucho es algo completamente normal por supuesto si tenemos dos tres o cuatro damas pues mejor para nosotros oye que han llegado hasta allí los peones que no es algo tan fácil entonces cómo se hace pues es muy sencillo sencillamente vamos a ver en esta posición por ejemplo mueven las blancas pues simplemente cogemos nuestro peón verdad lo avanzamos lo ponemos la última casilla y después pues estamos jugando online nos saldrán las opciones si estamos jugando en persona pues tendremos que buscar otra pieza para ponerla si estamos jugando con nuestro amigo o paco y sólo tenemos un tablero y queremos tener dos damas pues tendremos que un vaso para que haga las veces de dama no lo sé pero vamos con las reglas del ajedrez lo normal es que el árbitro de la competición pues te dé otra dama o si la cojas al del tablero de al lado y bueno pues tengas las piezas que necesites aquí podemos ver cómo jugando online nos va a decir hoy este peón que quieres que sea pues por ejemplo vamos a decir una dama verdad acordaos que la dama vale 9 10 puntos el caballo 3 el alfil 3 la torre 5 pues oye queremos tener la dama verdad y sería pues muy útil y ahora les tocaría el turno a las piezas negras pues las negras pueden hacer exactamente lo mismo y recordar que el peón se mueve con las mismas reglas verdad entonces este peón podría avanzar y convertirse también nada más pero aún mucho mejor podría comer verdad comer ya sabéis que los peones comen diagonal y convertirse en una dama también verdad y daría lugar a una partida mucho más interesante por supuesto aquí seguimos todas todo el rato las reglas del ajedrez es decir si en vez de esta posición tuviésemos esta posición pues oye el peón al coronar se haría dama y daría un jaque verdad entonces siempre que haya un jaque comerta para escapar no podemos decir ah pues ahora hago yo mi propia dama no esté en jaque me tendré que mover y a lo mejor ahora es demasiado tarde y las blancas van a evitar que coronemos y que perder su torre bueno simplemente eso el peón cuando llega se transforma en una dama y uno se transforma en la pieza que queramos normalmente es una dama verdad porque es la pieza más valiosa pero no siempre y eso es la otra cosa que quería dejaros claro que dejéis cada vuestros alumnos no siempre decimos coronar además que parece que es como le vamos a poner una corona porque era un peón el soldadito más bajo y se va a convertir en reina pero no necesariamente y veréis no y siempre hay problemitas pero os voy a poner algunos ejemplos de la vida real donde no queremos promocionar a una dama sino que queremos promocionar a un caballo a una torre y bueno hay ejemplos de alfil pero son más complicados y no querido poner esos por ejemplo aquí tenemos una posición juegan las negras verdad bueno pues las negras tienen aquí un peón citó que además está atacado y que está a punto de promocionar si las negras decidiesen hacer una dama que parecería lo normal pues este va a ser un final de tablas que lo explicaré en uno de los siguientes vídeos pero básicamente las tablas significa que se empata y va a ser empate porque ninguno de los bandos va a tener suficiente verdad van a tener dos damas cada uno y ahora las blancas pues van a dar muchísimos hakes hasta que no pueda pasar nada más sin embargo con algo tan sencillo como hacer un caballo en vez de una dama pues ahora esto sería un ataque doble que veremos en nuestro curso de tácticas verdad estamos dando jaque al centro jaque ya lo hemos dicho muchas veces comer tapar o escapar el rey se va a tener que mover a cualquier lado las negras se van a comer la dama y ahora pues tienen este caballo y este peón para ganar la partida bueno pues esto es un ejemplo de por qué hacer un caballo a veces es mejor me espero rey pero esto es una posición que no será nunca en la vida como puede ser que aquí tengamos una dama que tengamos de esto aquí alguien ha jugado muy mal bueno pues voy a poner otro ejemplito esta es una partida real jugada en 1948 entre los grandes maestros seymour curman y paul que eres verdad que ya salió en el vídeo anterior pues aquí mueven las blancas y a lo que hicieron lo que hicieron las blancas acaso ganando la partida fue coronar un caballo verdad y diréis y por qué no coronaron una dama diciendo a qué poderosos que aquí tendríamos dos damas verdad blancas en el tablero bueno pues no lo hicieron porque las negras habrían dicho tú tienes dos damas bueno pues como si tienes ocho porque yo te voy a dar un jaque aquí comerta para escapar no hay muchas opciones el rey únicamente puede venirse a estas dos casillas da igual a cuál de las dos se vaya que le vamos a dar otro jaque aquí comerta para escapar solamente queda una excavatoria posible para el rey y porque eres te habría dado un jaque mate precioso del centro del tablero una sola dama pero mucho más efectiva esto está que mate no se puede comer no se puede tapar y el rey en blanco no se puede mover a ninguna de las casillas del tablero verdad entonces es por esto que decidió se informan salman coronar un caballo pero no un caballo dando jaque obligó al rey a moverse y después pues bueno obligó al rey a moverse y después siguió dándole jaques hasta que ganó la partida de hecho ahora la única posibilidad que tienen las negras si decís comerta para escapar no tienen nada para tapar no tienen nada para ninguna de las casillas se pueden escapar gracias a la combinación de estas piezas lo único que pueden hacer es comer y por supuesto que bueno pues que perdieron su propia dama y después la partida bien otro ejemplo otro ejemplito que he puesto dos ejemplos de caballo voy a poner un último ejemplo para la torre tenemos aquí una tercera posición verdad también que se ha dado en partidas de grandes maestros en la vida real bueno pues aquí no explicado todavía lo explicaré dentro de dos vídeos el concepto de las tablas del concepto del rey ahogado pero básicamente si no estamos dando jaque y el bando enemigo no se puede mover la partida acaba en empate es por esto que si aquí hacemos con blancas una dama podemos ver que el rey enemigo no está en jaque y además no tiene ninguna casilla para moverse verdad esto acabaría la partida en empate tristemente es por eso que preferimos hacer aquí una torre el rey enemigo se sigue pudiendo mover puede moverse aquí y ahora pues vamos a tranquilamente ganar la partida en el turno siguiente verdad podemos venirnos aquí el rey da igual donde se mueva que le vamos a dar un jaque mate con tomate y aguacate al siguiente turno bien con esto yo creo que hemos aprendido la promoción la coronación los peones cuando llegan al final los convertimos en la pieza que queramos o sea una dama una torre un alfil o un caballo normalmente va a ser una dama pero hay algunos casos donde no queremos que sea así bueno muy importante practicar esto que podemos hacer para practicarlo pues por ejemplo el juego de la carrera de peones pero ahora sí cuando llegamos al final nos convertimos en la pieza que queramos idealmente una dama así vuestros alumnos practicarán la coronación y querrán jugar todas sus partidas con el único objetivo de llevar peones a la última fila por supuesto el acedrez es mucho más complicado y los peones van a tener que ir despacito 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 para ver ejemplos de partidas históricas donde se usa la coronación recordad visitar nuestra serie de acedrez a través de la historia un saludo a todos